Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Viendo los personajes de la pasión y vamos a ver a Longinos, el soldado que con su lanza le reventó el costado a Jesús muerto en la cruz. Jesús, nos dicen que él era ciego de un ojo, había perdido la vista de un ojo. Y en el momento en que reventó el costado de Jesús ante la Virgen, ante San Juan, que nos dice el que lo vio da testimonio, del costado de Jesús brotó agua con sangre. Y al brotar esa agua con sangre, mojó el ojo enfermo de Longinos y volvió a ver. Y le devolvió la vista. Y eso me parecía muy bello. Porque eso significa que si tú te acercas a Jesús y dejas que con su divina misericordia, el agua y la sangre que brotaron de su corazón, el Espíritu Santo venga sobre ti y te lave, y te cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, tú vas a poder empezar a ver clara la vida. A ver que Dios es puro amor. Y a ver la belleza de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos. A ver la imagen de Dios en cada persona que se cruza contigo, sobre todo si esa persona te necesita, se abrirán tus ojos para ver la belleza. Y eso solo se logra con un milagro que viene del costado abierto de Jesús. Así que en oración acércate a Jesús crucificado y dile, Señor, tú que le devolviste la vida a Longinos, con el agua y la sangre que brotaron de tu corazón, devuélveme la vista que ando como un ciego por la vida. Me llevo por delante a todo el mundo y me hago daño yo mismo como los ciegos que no pueden ver. Abre mis ojos para que yo pueda ver a mis hermanos y tener compasión y cariño por ellos. Abre mis ojos para que yo pueda verte como padre que me creas y que me das tanto amor. Abre mis ojos para que yo me vea a mí mismo como tú me ves y pueda salir de las tinieblas y la sombra de muerte donde he pasado sentado casi toda mi vida. Longinos, ruega por nosotros y a que nosotros también podamos algún día ver. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.